Las tentaciones de la luz es el nombre del nuevo libro de la poeta Singonia Singone que se encuentra en Nicaragua para compartir sus nuevos poemas con todos nosotros y para conversar sobre su carrera en la poesía y este nuevo libro se encuentra con nosotros su autora, Singonia Singone. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Primero que nada, decime cómo sucede tu encuentro con la poesía y por qué aflora en Nicaragua que entiendo es un país con el cual tenés una conexión particular. Mira, yo empiezo a escribir a los 10 años porque mi padre muere cuando yo estaba a punto de cumplir 10 años entonces empiezo a escribir para tratar de comunicarme con él. Pero yo no sabía que eso era poesía, lo descubrí hasta mucho más tarde. Yo llego a Nicaragua como economista a trabajar en fincas de arroz y en Nicaragua descubro que lo que yo escribo es poesía y que se puede publicar y que se puede sacar a luz. ¿Cómo pasaste de la economía a la poesía? ¿Fue muy difícil esa transición? Mira, siempre coexistieron en mí las dos cosas, ¿no? Porque está, digamos, el plano práctico que era la vida... Cómo ganarse la vida. Exacto, cómo ganarse la vida, que eso fue como economista. Pero yo siempre he pasado mi tiempo libre leyendo y escribiendo. Entonces las dos cosas siempre se conciliaron. Hasta que llegó el momento en que la poesía se volvió muy insistente y entonces me tuve que lanzar. ¿Hubo algún detonante particular que te dio ese empujón? Mira, en Europa yo tenía una vida... Yo trabajaba en un banco de negocios. Entonces era una vida muy acelerada. Yo escribía, pero ese era solamente mi refugio. Aquí en Nicaragua, trabajando en fincas y estando cerca de la gente, como que... No voy a decir que me volví más humana, pero ahí sentí como una necesidad de comunicar más. Y ahí fue el momento en que... Ese fue el detonador. Yo creo. Vos sos políglota, hablas cuatro o cinco idiomas. Y escribís también poemas en cada uno de esos idiomas. Pues mira, yo... Tú dices políglota, yo lo defino esquizofrenia lingüística. Porque yo crecí en una familia italiana en Costa Rica. Y cursé... Fui al colegio en inglés. Y después me llevaron a Suiza, donde también se hablaba francés. Entonces yo crezco con todos estos idiomas. Y cada vez que hablo un idioma, pienso en ese idioma. ¿Cómo sabes en qué idioma escribir un poema particular? ¿En qué momento tomas esa decisión? Mira, la poesía para mí no nace del pensamiento, sino que nace desde otro lado. Entonces es la poesía la que me llama. No soy yo que decido este libro, lo voy a escribir en español, este otro en inglés. No. Ella me llama. Y me llama... Y ella misma te dice en qué... Ella ya viene, digamos, con su idioma particular. Sí, porque la poesía no es solamente significado. Está la música, está el ritmo. Entonces ella me llama en el idioma. El francés y el italiano son lenguas romances. Se parecen mucho. ¿Te cuesta un poquito definir entre los dos cuándo vas a escribir en uno o en otro? No. Digamos que me llama mucho más en español que en francés. Porque si tuviera que hacer una... Y el italiano también tiene muchas raíces. Sí, sí. Pero digamos que de los cuatro idiomas el francés es el menos presente. Tengo un poemario en francés. Pero es el menos presente. Yo utilizo también el francés cuando hago traducciones. Y es el idioma que aprendiste más tarde en tu vida, digamos. Sí, exactamente. Hablemos un poquito de las tentaciones de la luz. Este es un poema en formato largo. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo vino? Mira, este libro se fue formando, yo diría que en los últimos seis años. Porque los libros de poesía no son... Pues uno no se siente escribir un libro y lo empieza y lo termina. Son poemas que se van acumulando y toman forma. Es un poco mágica la poesía, ¿no? Toma su forma sola. Tiene diferentes secciones. Hay también unos fragmentos que son unos fragmentos de prosa. Pero yo creo que lo que une este libro es esta búsqueda de la luz. Yo lo llamé las tentaciones de la luz porque normalmente uno está tentado por el lado oscuro de las cosas. Y en los últimos seis años, pues yo descubrí que no es solamente eso lo que tienta. Entonces es un poco una búsqueda. Ahí se habla de... En el prólogo se habla de poesía mística. Para mí el misticismo no es estar encerrados en uno mismo, sino es ir hacia los demás y tener una relación con todas las cosas. Entonces es un misticismo que se desarrolla en la vida cotidiana. Estuviste acá, presentaste el libro en el Festival de Poesía de Granada. ¿Qué le da un evento como ese a un poeta? ¿Por qué participas en él? Mira, el Festival de Granada es muy interesante porque es a la vez un encuentro entre poetas y una gran fiesta para la gente. Se siente realmente como la ciudad toma vida y como todos participan en la poesía en forma auténtica. Entonces es un gran privilegio poder presentar un libro en un lugar donde la gente tiene sed de escuchar poesía. Muchas gracias, Singonia Singona. Felicidades por la publicación de tu libro que ya está disponible en librerías de todo el país. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.